¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy su amigo Mario Genesis y en esta ocasión te traigo los primeros pasos para jugar Minecraft Pi o Minecraft PC Para aquellos que dicen, ¿Cómo se juega Minecraft? Pues aquí está tu salvación, así se juega siguiendo estos pasos y claramente algunos de tu elección Procedamos, cuando tu abres tu Minecraft PC o Minecraft Pi, en este caso me enfocaré en Minecraft Pi, apareces digamos en este lugar Puede variar en tu mundo en donde aparezcas, normalmente apareces donde hay un árbol cerca Y esto se le llama Raspawn, siempre que te maten vas a aparecer aquí Bueno, lo principal es agarrar madera, de cual, la que sea, madera es lo principal Agarras unos cubos de madera Unos dos Y ves que aquí abajo nos aparece, bueno le das aquí en los tres puntitos Date Y le pones en craft Aquí te van a aparecer las maderas, en este caso si esta la da brick blanca ¿No? Es la única porque vean, aquí me pide lo que es esta bolita, pero aquí me pide lo que es la madera blanca Y le pones uno, dos, y se nos va a dar lo que es la madera procesada Ahora le pones craft Y le das aquí en donde dice craft Esta tablita, esta de arriba, es la principal, es la de todo, esta no puede faltar en tu mundo Le das ok, una vez Después de que le dices una vez La seleccionas y la pones al lado del árbol que la quieres Donde tú, bueno, donde tú te acomodes Pelas más árboles, no importa de cuál los pelas Sigues pelando Ya teniendo esto, ya tenemos tres Le damos en la cajita de crafting Aquí nos da cuatro opciones La de madera, armaduras y esta cosa Lo que es pinturas, pero esto es todo su tiempo Para hacer estas herramientas Estas, las de oro, las de iron, las de piedra y las de madera Necesitamos dos cubos de madera procesada y un stick o un palo Nos vamos arriba Y aquí tenemos el palo Las cosas que podemos craftear se nos van a parecer con un cero Más fuerte que el de los de abajo Como ven, este tiene un cero al lado Más colorido que el de aquí abajo El cero no se ve Que el de la cama Bueno, dependiendo de cuántas herramientas quieres Tú le pones uno, dos De eso, ya tenemos palos Como ves, tenemos palos Y tenemos que agarrar más madera Ahorita les enseño para qué queremos mucha madera Obviamente, este video es para los noobs Uno, como que ya lo sabe, pues ya se puede saltar este video Pero esto es para los primeritos pasos de Minecraft Corre, corre, corre Ya, listo Le damos otra vez en la cajita Y primero le damos aquí Le damos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Hasta que esta madera Se nos aparezca lo que es el número Los números en blanco Le damos aquí Nos van a aparecer las opciones que queremos De preferencia les digo que nada más agarran lo que es un pico Y si tú quieres lo que es la espada Aquí te dice que necesitas seis Un palito de seis que tienes Y aquí necesitamos dos madera De veintiuna que tenemos Bueno, para qué queremos nada más un pico Nos llevamos la cajita Si tú quieres craftearte Un lugar para vivir Porque te suelen espalnear lo que son zombies Araña y creeper Agarras vuelo Y encuentras lo que es tu piedra Como en este caso no he encontrado nada de piedra No nos va a quedar No nos va a quedar de otra que agarrar madera Con el pico exactamente Madera, madera Y nos vamos Agarra la cajita esta de crafteo La pones Seleccionas aquí un hacha Y seleccionas lo que es una pala ¿Cómo? Pues aquí te dice Necesitamos un palo Bueno, necesitamos dos palos De una madera Agarramos la hacha Las reglas de cada herramienta es La hacha sirve para agarrar lo que es madera Calabazas Y todo lo que viene siendo Todo lo que es de madera El pico es para la piedra Y para Dependiendo de qué pico Este pico Es para picar lo que es pura piedra Pura piedra Puedes picar pura piedra Hay un pico que es de piedra Que puedes picar Lo que es de iron Y hay un pico de iron Para picar diamante Y obviamente el pico de diamante Que lo estaremos viendo Conforme vaya pasando a los videos Bueno, aquí encontramos piedra En eso Nos vamos hacia ella Ignoremos lo de al lado Porque eso es Este mundo es para probar Mis texturas Perdonen Quitamos este Y quitamos este Oh, por así tengo pinche pala La pala es para Nada más es para picar Más rápido Lo que es la piedra O la arena Quitazo Una Dos Tres Ya tenemos lo que es Para nuestro pico Uno Dos Para nuestra espada Una Para la pala Una Dos Tres Para el pico Y que vamos a hacer Fácil Nos vamos Como ven ya está anocheciendo Necesitamos encontrar carbón En este mundo de minecraft Carbón y madera Es lo esencial Ahorita les voy a enseñar un pequeño truco Agarramos Madera Normal De esta madera De cualquier color Pero no la procesen Toda la que alcancemos a agarrar Una vez obteniendo este tipo de De madera Nos vamos a lo que Tú prefieras que es tu casa En este caso yo agarraré Esa casa Bueno agarraré ese lugar Como mi hogar Momentáneamente ¿Para qué quiero? ¿Por qué la madera que agarré No la puse O no la hice Procesada? Fácil Agarras tu cajita de craft Te la seleccionas La pones aquí Las selecciones Y Como ves Este es el stone cutter Se confunde mucho Por lo que es este Ah no Este es el stone cutter Se confunde mucho Por lo que es Lo que viene siendo el horno Bueno seleccionas el horno ¿Para qué sirve el horno? Ahorita les voy a enseñar Y lo seleccionas Como necesitamos Carbón Le seleccionas Aquí arriba Pones Uno, dos Tres Y aquí En este cuadrito Donde apareció algo negro Te voy a enseñar Lo que va a aparecer Futuramente En este caso Va a aparecer carbón Y abajo Es el combustible Como ves Puedo poner Estas cosas Que son No me acuerdo Como se llaman Y como ves La flama se va acabando Y no va a alcanzar A quemar ¿Por qué necesitamos Este cubito negro? Bueno esa cosa negra Que está en el cuadro Porque es carbón Fíjense Cuando nosotros agarramos carbón Lo agarramos Ya lo tenemos Esto es carbón Tenemos tres palitos Fíjense Aquí se puede meter En su crafto normal Aquí tenemos dos tipos de velas Esta es la vela Con un palito Y con lo que es carbón normal Y esta es una vela Con un palito Y carbón natural ¿Cuál es la diferencia Que uno se hace con el horno Y uno se encuentra naturalmente? Selecciones Y nos da Cuatro velas ¿Para qué sirven? Para alumbrar Nada más Esperamos Listo Y aquí En este juego No necesitas comer Con que tengas Un poquito de manzanas Y eso ya la hiciste ¿Qué es lo que procede? Lo que procede Es hacer tu mine ¿Cómo que la mine así? Para encontrar El iron Que viene siendo el hierro El diamante Y todo ese tipo de minerales Como ves Aquí voy a ampliar Acuérdense La piedra Es muy obligada A tener sus herramientas De piedra Al principio Y al final Como quieras Si quieres de iron O de otra cosa Seleccionamos la quita De crafteo Y nos va a dar Lo que son cosas de piedra Estas se dan Con un diamante Que tienes que escarbar Hacia el fondo Esto va a ser Una serie De noobs ¿No? O sea Para enseñar A los que no saben Para jugar Esto necesitamos Un oro Y aquí necesitamos Iron Aquí nos va a Si tú quieres Este riel Necesitas lo que es Iron Y un palito Hoy me encuentras El iron Escarbando hacia abajo Yo agarraré un pico Necesitaremos Tres de piedra Si Es Uno Dos Tres Los agarramos Hasta que se oiga El ruido de agarrar Seleccionamos Y en automático Como nada es que no tengo palitos Seleccionas palitos Uno Nos va a dar las opciones Yo quiero un pico Fíjense la diferencia El de piedra ¿Dónde quedó? Piedra No me falles Piedra ¿Dónde quedaste? No me mientas Ah pues Ahora si Piedra Ya la tenemos Hasta que nos aparezca ese uno Ya nos aparece Pico Fíjense la diferencia El de madera Tarda Y el de piedra Avanza un poquito más rápido Y mírense hacia abajo Así como lo estoy haciendo Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Ya cuando avances Hasta allá abajo Normalmente Llegas a una piedra Que no se puede romper Son cuatro cubos Hacia arriba De esa piedra Que no se rompe Para encontrar El mineral de diamante Que aquí es El mineral Digamos que el más caro El más difícil de encontrar Bueno Si quieres que siga esta serie Dale like Y ayúdame Compartiendo este video Esta va a ser una serie De noobs Conforme vayamos avanzando Te voy a enseñar nuevas cosas Nuevos trucos De minecraft Y bueno Ya te dije Si te gusto el video Dale like Visita mi canal Para que veas Todos mis videos Mi contenido Subo series Viernes Y esta serie Que va a estar los domingos Si quieres que esté Otro domingo Pues comenta aquí abajo Esta serie Es totalmente Para aquellos Que no le agarran El chiste Al minecraft O no saben jugar A minecraft Aquí te enseñaré Como Bueno Yo soy Mario Genesis Suscríbete Para que te lleguen Este tipo de series Es el primer capítulo Y el segundo Lo voy a hacer próximamente A lo mejor mañana Para que vea más público Lo que es este tipo de videos Y esta serie Bueno Esta es una serie Especialmente Para aquellos Que no sepan Como jugar minecraft O que tiene Bueno Bueno Nos vemos hasta la vista Bye